La tierra para todos los hermanos De la tierra, de la tierra, de la tierra Está en el mundo para todos los hermanos De la tierra, de la tierra, de la tierra 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 La tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra La tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra La tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra La tierra, de la tierra, de la tierra La tierra, de la tierra, de la tierra La que hace vibrar mi corazón Corazón La que hace enloquecer La drogóculo de miel La que hace vibrar mi corazón La que hace padecer La que hace vibrar mi corazón La que hace vibrar mi corazón Salida de Baja del Brisco Acapulco Cancún Puerto Vallarta Pista del Padre Esta es la bandera Esta es la bandera ¡Gracias!